¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bienvenido a nuestra lección número 15. Hoy vamos a trabajar con este lenguaje para hablar, ¿sí? Vamos a ver distintos tipos, digamos, de preguntas, de formas de preguntar si alguien quiere algo, de formas de aceptarlo, de formas de refutarlo, de decir que no, gracias, ¿ok? Van a ser todas, digamos, frases súper útiles para cuando ustedes estén en el momento de enfrentarse, a tener que hablar en inglés, ¿ok? So, we are going to work with us, ¿sí? That's why it says, language for speaking, que significa lenguaje para hablar, ¿ok? So, are you ready? Yes, well, let's go to the board together, here we are, ¿sí? Muy bien, acá tenemos entonces, the title, ¿sí? Language for speaking, ¿ok? Yes, and it says, ¿sí? Tenemos tres big headings, ¿sí? Tres títulos, ¿no? Making suggestions and arrangements, then we have accepting, and finally we have refusing, ¿ok? So, I'm going to show you, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Entonces, making suggestions, ¿sí? Quiere decir, making hacer, ¿sí? Sugerencias and arrangements, arreglos. Pero no de reparar algo, ¿no? Sino de arreglar un plan, ¿sí? O sea, de planear algo, desde ese sentido, ¿sí? So, we have, for example, are you free, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Estás tú libre? Por ejemplo, tonight, esta noche, ¿sí? Puede ser, are you free tomorrow, mañana. Are you free on Saturday, el sábado, ¿sí? Eso está entre paréntesis, between brackets, because you can change it, ¿sí? Está entre paréntesis porque lo pueden cambiar, ¿ok? Then we have another one. Would you like to, yes? Todo esto quiere decir, ¿te gustaría? Yes, por ejemplo, would you like to, y do quiere decir hacer algo, ¿no? O sea, yo aquí lo que les explico es que ustedes tienen que convertir esa parte con alguna acción. Por ejemplo, would you like to go out? Go out quiere decir salir, ¿sí? Salir a tomar algo, ¿ok? So, would you like to go out? Then we have, do you want to, yes? ¿Quieres tú, yes? Y bueno, acá la acción que quieren hacer, por ejemplo, do you want to, por ejemplo, go to the cinema. ¿Ok? Yes, so there you have it. Then, let's, esto quiere decir vamos, yes, vamos a, y la acción que quieran, por ejemplo, let's, por ejemplo, go to the park, to the park, yes, vamos al parque, ¿ok? Then we have what time, esto quiere decir a qué hora, yes, ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos la hora? Do you want to, yes, por ejemplo, what time do you want to go to Amy's party, por ejemplo, yes? Yes, a qué hora querés ir a la fiesta de Amy's, ¿se acuerdan? Este posesivo es, yes, el posesivo, yes, la fiesta de Amy's, yes? Ok, and then we have where shall we, yes, por ejemplo, where shall we eat tonight? Acá le puse otro eat porque si no como que todos parece que solo lo podemos usar para ir a algún lado, pero no, ¿eh? Se ve que son las ganas por la cuarentena de ir a algún lado. Yes, but here we have, yes, where shall we, por ejemplo, eat tonight, yes? Dónde podríamos, yes, comer esta noche, ¿ok? Yes, bueno, estas son las formas de hacer suggestions, sugerencias o arrangements, yes, planear algo. Bueno, ahora vamos a ver formas de responder que sí, aceptar esas sugerencias o decir que no, refutarlas. Accepting, por ejemplo, yes, I love to, sí, lo amaría, yes, me encantaría, yes, and then we have, yes, that sounds nice, sí, eso suena lindo, ¿ok? So this is what you have, yes, yes, I love to, oh, yes, that sounds nice, ¿ok? Bueno, muy bien, estas son formas de aceptarlo, pero también tenemos formas de decir que no, refusing, for example, I'm sorry, yes, lo siento, but I'm busy this evening, yes, pero estoy, ¿qué? Ocupada esta tarde, ¿ok? And then we have another form, luego tenemos otra forma, thanks, yes, but I'm afraid I have plans tonight. Gracias, yes, pero, yes, tengo planes esta noche, ¿ok? So these are the words, yes, and these are the ways to refuse, yes, to say no, yes, to a suggestion, yes, or to an arrangement, ¿ok? So this is what you have, yes, muy bien, estos son entonces todo el language for speaking, yes, para hacer suggestions, make suggestions, yes, accept or refuse, ¿ok? So now we are going to go to the table and I'm going to show you the activities, the homework to practice this. So here we are, yes, first we are going to do an activity from the course book, yes, You will have to go to page twenty-two, yes, twenty-two, veintidós, ¿ok? Y de la página veintidós vamos a hacer solamente el ejercicio C, yes, sí, que dice Match questions from one to five, yes, from the conversation to answers from A to E O sea, tienen acá cinco preguntas y las tienen que unir con la respuesta correcta, yes, según la forma correcta de responder esas preguntas, yes, ¿ok? So, hacemos el C solamente. And then, yes, you are going to go to the workbook, luego nos vamos a ir al workbook, ¿ok? Workbook, you will have to go to page fifteen, vamos a ir a la página quince, and from here you will have to do exercise one, two A and three A, ¿ok? One, it says, rearrange the words to make sentences, yes, ¿qué quiere decir esto? Es ordenar, todas estas palabras están mezcladas, las tienen que ordenar para hacer qué, yes, sentences, oraciones, ¿ok? Pueden ser preguntas, fíjense si tiene un signo de pregunta y es o no, ¿bien? Oraciones afirmativas o negativas, ¿ok? Las tienen que ordenar para en el orden correcto, son todas frases de las que estuvimos trabajando en el pizarrón, ¿ok? Luego, vamos a hacer el 2 A, que dice, write the sentences from exercise one under the correct heading, o sea, todas estas oraciones que trabajaron en el ejercicio uno, las tienen que ordenar, ¿yes?, o escribir en el lugar correcto, debajo de cada uno de estos títulos. Por ejemplo, making suggestions or arrangements, ¿yes? De las frases de arriba, ¿cuáles son para hacer o una suggestion o un arrangement? Las ponen acá. No es necesario que escriban todas las frases, ¿yes?, con que pongan el número de la oración está bien, ¿yes? ¿Ok? Then, acá donde dice accepting, van a escribir las frases, ¿yes?, del punto uno, que sean para aceptar una suggestion, y donde dice refusing, las frases del punto uno, que sean para refuse, ¿yes?, decir que no a una de las invitaciones, ¿ok? Y por último, vamos a hacer el 3 A, que dice, complete the conversation, ¿yes?, with sentences from exercise 2 A, ¿yes? O sea, van a tener que completar este diálogo con frases, ¿yes?, del punto 2 A, ¿yes?, que son todas las que escribieron acá, que son las mismas que el 1, ¿no?, con frases del punto uno y dos, les diría yo, ¿yes?, ¿ok? Van a completarlas en el lugar que correspondan, ¿no?, según, de una forma que sean, que, digamos, que sean coherentes con el contexto, ¿ok? So, you have to complete this here. Bueno, that's the homework, yes, that's everything for today, eso es todo por hoy, yes, I hope you like the class, and see you next week, bye bye, see you.